Gracias. Bueno, esto es un poco de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se puede hablar? Seguimos presentando entonces algo muy distinto a lo que hacemos arriba del escenario. Esto es algo que hemos puesto con el amigo Germán y toda la banda. Música Vas y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más me da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que se va a hacer. Un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujo una luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, me pedí una cita, te necesité. Responte ahora y apaga la luz un instante, hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañás. Y por la esmánula que te escribieron la carta, ha sido mi celda lo que te pusieron la trampa. Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que se va a hacer. Un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujo una luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, me pedí una cita, te necesité. Un amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañás. Y fue la esmánula que te escribieron la carta, ha sido mi celda lo que te pusieron la trampa. Les pido un asunto y llora de pena por dentro Pero te dejo y me han hecho Para siempre Para siempre Para siempre